Nos convoca la localidad de Villa Langostura la sexta reunión provincial de municipios y comunidades saludables con 28 municipios miembros al año 2015 y tuvimos de invitados a dos comisiones de fomento, el Sauce y Paso Aguerre que tienen ganas de sumarse, que ya tienen algunas iniciativas locales. Es un gusto poder estar en esta localidad tan atrayente y haber sido anfitriones excelentes en esta recepción que hemos tenido acá en la sexta jornada de municipios saludables. Ha sido una jornada intensa en el día de ayer con un montón de novedades y un montón de apreciaciones y conocimientos que hemos visto de los otros municipios. Esto nos hace compartir ideas, consensuar, entender y poder llevar y transmitir o hacer transferencias a nuestras localidades. Así que esta experiencia la capitalizamos enormemente, nos parece de una riqueza impresionante y bueno, no descartar los referentes provinciales y los nacionales. Lorena que le pone tanto empuje y que nos convoca a que día a día trabajemos por un municipio mejor. En cuanto a la salud. Desde nuestra localidad presentamos los proyectos comunitarios que venimos desarrollando en el ámbito del programa. Bueno, desde el año 2014 empezamos con el proyecto de comunidad educativa saludable donde en algunas escuelas ya se implementó el kiosco casero saludable y en otras el kiosco saludable con intención de mejorar la calidad de la alimentación de los niños, de fomentar hábitos saludables, como así también concientizar en la toma de agua, en jugar, en divertirse, en moverse, en promover también la actividad física y buscamos la comunidad educativa porque nos parecía también empezar con los chicos para que esto se pueda replicar y transmitir al resto de la familia y bueno, lograr el objetivo que queremos que es una comunidad saludable, generando entornos dentro de las políticas públicas que favorezcan esto. Desde el municipio también empezamos a trabajar hacia el adentro, un poquito que veníamos comiendo nuestro refrigerio, hicimos también una autoevaluación, una opinión de consumo, a ver qué les parecía poder llegar a un refrigerio más saludable, un camino a lo saludable y también empezamos desde el año pasado ya con la incorporación de fruta, disminuimos bastante los panificados, íbamos por más para poder generar mejores hábitos o fortalecer hábitos saludables que muchos tenemos y que queremos que se copien, que se contagien para generar entornos saludables. Nosotros trabajamos muchísimo en el área social y empezamos a hacernos cargo de un montón de situaciones que tenían que ver con la discapacidad, antes eran ciertas calidades endebles de fundaciones que decían que se hacían cargo de los discapacitados, nosotros firmamos un convenio con el hospital, armamos un organismo que se llama el CET, que es el Centro Educativo Terapéutico, donde tenemos cerca de 120 personas con capacidades diferentes trabajando con toda la atención profesional que pone tanto el municipio como el hospital, el CITA, que es otro organismo que tiene que ver con las adicciones y los municipios saludables que empezamos a trabajar con todo lo que implica, el área de la mujer, el área de la juventud, la salud, la prevención, que yo siempre digo, no se ve pero se siente. Es un trabajo que es constante y tiene que ser perdurable en el tiempo y que tiene que ir mejorando día a día para ir llegando a que la comunidad tome cada vez más conciencia de lo que significan todas estas acciones que el Estado ha puesto a disposición para mejorar la calidad de vida de la gente. En septiembre salió la ordenanza 3017 que crea el área de municipios y comunidades saludables para el municipio de Villa Langostura. ¿Qué nos permite? El programa es un programa nacional que baja sus lineamientos a la provincia y que a su vez cada municipio va pasando por las etapas. Nosotros en julio tuvimos la inauguración de la sala de situación de salud local que nos permitió avanzar de titular camino responsable. Estamos ahora en la etapa de autoevaluación para generar, digamos, la certificación a responsable. Crear un área nos permite que esto pueda sostenerse desde un marco legal, más allá del recurso técnico que es sumamente importante, garantizar que todo el camino recorrido desde el 2012 que se retoma el programa hasta hoy se va a continuar, independientemente del recurso humano que esté. Esto plantea un marco legal que permite un sustento y un enriquecimiento absolutamente para los vecinos y para todos los que compartimos nuestra localidad.